Con una herida de arma de fuego en la cabeza, fue hallado el cadáver del patrullero Oscar Alfonso García Martínez, de 24 años, dentro de la estación de policía del municipio de Bucaracica, norte de Santander, a la cual estaba escrito. El hecho es materia de investigación para las autoridades, cuya hipótesis se inclina hacia el suicidio. Sin embargo, los hechos no están claros. Presuntamente, el joven se disparó con su arma de dotación. Aunque fue auxiliado por sus compañeros y trasladado al hospital del municipio de Sardinata, su deceso se produjo a pocos minutos de su ingreso. García Márquez había ingresado a la institución en el mes de junio de 2022 y, según algunos de sus conocidos, no se evidenciaban cuadros de depresión. Miembros del Departamento de Policía de Norte de Santander adelantan las investigaciones pertinentes al interior de la estación de Bucaracica para dar total claridad a este lamentable suceso. García Martínez es oriundo del corregimiento de Valencia de Jesús, zona rural de Valludupar, hasta donde serían trasladados los restos para su cristiana sepultura. Este sería el segundo caso en menos de una semana en el que se ven involucrados miembros de la institución policial nativos del municipio de Valludupar. El pasado 7 de febrero, Dustin Danilo de León Navarro, auxiliar de policía, perdió la vida en el municipio de La Bateca, Norte de Santander, al recibir un disparo cuando presuntamente manipulaba un arma de fuego, hecho que según sus familiares debe ser investigado por cuanto no hay claridad de lo sucedido. Dustin Danilo de León Navarro residía en el barrio Amaneceres del Valle y el pasado 10 de febrero juraba bandera en la institución policial. Somos de las pocas clínicas en el país que cuenta con una sala Brain Suite, la cual nos permite ofrecer tratamientos neuroquirúrgicos con altos estándares de calidad, gracias a la integración intraoperatoria de imágenes de alta resolución, que nos permite disminuir los tiempos operatorios, evitando así daños y secuelas. Esto es un avance tecnológico de vanguardia, que nos coloca en una posición privilegiada en el ámbito de la atención médica. Esta exclusiva instalación no solo refleja nuestro compromiso con la excelencia, sino que también destaca nuestro interés en brindar lo último en tecnología a nuestros pacientes, permitiéndonos realizar procedimientos con gran precisión y detalle. En Grupo Clínica Médicos, lo damos todo.